Al fin llegamos Pensó que nuestro amor duraría Pero hoy Aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú Mi amor eterno y yo Te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú Mi sueño eterno y yo El dueño de tu corazón Tan solo por mirarte Me mecen los hilos de mi alma Tan solo con amarte Daría mi vida en un instante Yo sé que nadie Pensó que nuestro amor Duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú Mi amor eterno y yo, mi amor eterno y yo El dueño de tu corazón Al fin llegamos A la cima del cielo por amarnos Y yo, mi amor eterno y yo Dios y yo, mi amor eterno y yo Y yo, mi amor eterno y yo Solo por amor eterno y yo